Bien, ya ha finalizado el desfile acá en la comuna de San Rafael. Vamos a conversar con la alcaldesa, la señora Claudia Díaz, que está despidiéndose, por supuesto, de las autoridades, recibiendo las felicitaciones por este maravilloso desfile acá en la comuna de San Rafael. Alcaldesa, vamos a quedar un poquitito de tiempo. Vamos a ver si podemos conversar con ella. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones por este maravilloso y hermoso desfile. Bueno, saludarlos a ustedes por estar hoy día en la comuna de San Rafael. Creo que... No creo, creo que este... No creo, estoy segura de que este ha sido uno de los desfiles más lindos que hemos tenido por muchos años. Muy contenta, mucha participación de nuestra gente, de nuestros alumnos, de nuestras escuelas, de nuestras juntas de vecinos, nuestros adultos mayores, nuestros tuning que tuvimos hoy día. Agradecer a nuestro gobernador, a nuestro diputado Lorenzine, a nuestro diputado Salamanca, al senador, a todos los que hicieron posible este maravilloso desfile de las fiestas patrias. Destacar la cantidad de público que asistió, ¿ah? Sí, creo... Bueno, tengo que ser agradecida con mi comuna. Mi comuna siempre se ha destacado en cada actividad que la alcaldesa realiza, tanto en desfiles o sus actividades de verano durante el año. Siempre tenemos muy buena asistencia y eso quiere decir que nuestra gente está bastante conforme con la gestión que estamos haciendo nosotros como autoridades. Alcaldesa, varias novedades en el desfile, por ejemplo, los vehículos que pasaron. Impresionante, ¿ah? Sí, ellos son unos jóvenes que se juntaron hace un tiempo, ellos ya están organizados, ellos tienen su auto ya andando, hacen carrera en otras comunas, representan a la comuna de San Rafael y tenemos el ganador a nivel nacional. Ah, qué bueno. Sí, así que, bueno, yo creo que lo vamos a homenajear ligerito, él es un hombre de acá y creo que se merece tener el primer lugar, lo he visto correr, así que contenta. Perfecto, actualmente, felicitaciones por el gran desfileo de día en San Rafael. Muchas gracias, gracias por estar ustedes acá y bueno, nos invitamos a la inauguración que es el día miércoles a las 7 y media de la tarde y después a las 8 de la tarde tenemos el Tedeum. Así que, bienvenido a la comuna de San Rafael. Muy gentil, muchas gracias, alcaldesa. Gracias a usted. Ahí está la alcaldesa, la señora Claudia Díaz, quien da esta impresión, por supuesto. Vamos a conversar con el senador, don Juan Antonio Coloma. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, estuvimos aquí en San Rafael, vinimos con el alcalde Pelarco, con Bernardo Vázquez, a ver los desfiles, bueno, hermanar las comunas, muy bonito. Bueno, ya más nos va a estar acompañando el tiempo, así que espero que sea igual durante toda la semana y que sintamos estas fiestas patrias con unidad. Esta es la fiesta de la unidad, la fiesta del Chile grande, es la fiesta de la familia, así que, no sé, es bonito encontrar con tanta gente, con tanto espíritu, con una cultura muy chilena y, bueno, feliz de haber estado una vez más acá y bailando un poquito de cueca también. Oiga, lo quiero felicitar, senador, espectacular, para darle a la cueca de usted, ¿no? No, le ponemos, nos alejamos con el corazón. Quizás no es tan de salón, la mía es más menace así, así que... Bueno, Bernardo Vázquez fue mi profesor, así que pregúntela a él. Ya, perfecto. Senador, ¿qué le diría a la gente en estas fiestas patrias? Bueno, básicamente que hay tantas cosas del año que esperan este minuto, donde los chilenos nos sentamos más unidos, tenemos una bandera, tenemos una cultura, tenemos canto, tenemos cosas que nos hacen desear sentirnos que vamos hacia el mismo lado. Así que para mí es particularmente en este momento una fiesta de la unidad, una fiesta de la familia, celebremos con cuidado, con responsabilidad, porque se puede pasar bien sin necesidad de generar accidentes. Y ojalá, me encanta, quizás porque, bueno, me gusta estar con mi familia, que sean niños, nietos, uno ve un ambiente espectacular, familiar, y no me cae duda que en Pelarco va a ser exactamente igual. Así que pasémoslo bien, con cuidado, con responsabilidad, con unidad. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, ahí está el senador Juan Antonio Coloma, dando su impresión referente a lo que fue también este afile. No sé si nos queda un poquitito de tiempo de traer a nuestra primera autoridad comunal, el alcalde, don Bernardo Vázquez Boadilla, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. El profesor, dice don Juan Antonio Coloma, ¿cómo está el alcalde? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, feliz de estar acá en la comuna vecina, nuestro amigo, no podíamos estar, no podíamos dejar de no estar acá en San Rafael. Ayer nos acompañó doña Claudia, al TDU Evangelico, estuvimos allá con ella también y con el concejal Simón. Así que también es un compromiso de podernos ayudar mutuamente entre San Rafael y Pelarco. Antes éramos una sola comuna, hoy día somos dos y con mayor razón tenemos que estar, muy contentos, un lindo desfile y esperamos que también el próximo 17 en nuestra comuna de Pelarco también tener un tremendo desfile, muy lindo, como todos los años siempre se ha hecho. Así que muy contentos y con ansia de que efectivamente esta semana llena de fiestas, llena de festividades y socheras, sea una semana muy bonita, una semana que, como decían las autoridades, que sea una semana de mucha participación de parte de todos los vecinos, con sana entretención, que efectivamente sea algo bonito y que no lamentar ningún accidente, que es lo que realmente queremos evitar. Perfecto, don Bernardo. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el alcalde de la comuna de Pelarco, don Bernardo Vázquez, también dando su impresión referente a este desfile acá en la comuna de San Rafael.